Hoy vamos a las 18 y 30 horas, vamos a estar reuniéndonos con toda la sociedad de fomento. Aprovecho esta oportunidad para invitar a toda la sociedad de fomento, a aquellas que todavía no se han enterado, a que se acerquen a nuestra oficina acá en Remedio de Escalada de San Martín 236. La idea es, bueno, primero la convocatoria es a todas, porque el mes que viene, el día 8, es el día del fomentista y la idea de este año es poder, conjuntamente con todas las sociedades de fomento que quieran participar, organizar un pequeño acto, siempre todos los años, por iniciativa de algunos fomentistas, principalmente de Kiko Brachi y de algunos más fomentistas históricos, se hace un reconocimiento, un recordatorio a aquellos fomentistas fallecidos en el cementerio. Y, bueno, esta idea de este año es poder invitar a todas las sociedades de fomento que todas estén representadas o, principalmente, aquellas que tengan intención de estar. Así que, bueno, hoy vamos a estar reunidos con todos ellos y, bueno, empezar a diagramar diferentes actividades. Sí, la verdad que nosotros venimos ya desde que asumimos acá en la Dirección de Relaciones Institucionales, venimos con un recorrido intenso en cuanto a instituciones, no solamente a las sociedades de fomento, sino a instituciones de la comunidad. Hemos estado también reunidos con varias instituciones en las diferentes localidades. La verdad que son muchas las instituciones que tiene nuestra ciudad y el gran aporte que hacen en cuanto a lo social, en cuanto a sus vecinos, digamos, la solidaridad y demás. Entonces, nosotros desde el municipio, si fue algo que me pidió nuestro Intendente cuando me propuso el lugar, fue acompañar a todas aquellas instituciones que quieran trabajar por una ciudad mejor y que aporten a sus vecinos. Así que, nosotros lo que estamos haciendo es recorriendo, conociéndonos y tratando de ayudar en lo que podemos a aquellas instituciones que realmente lo necesitan. Nosotros ahora también estamos con un trabajo de actualización. También aprovecho este medio para convocar a todas las instituciones a que se acerquen a la oficina a actualizar sus datos. Muchas de aquellas todavía faltan actualización o a veces nos falta algún contacto en cuanto a número de teléfono o mail para hacer las convocatorias. Y, bueno, también trabajando mucho en cuanto a esto que decimos de la actualización, regularización en cuanto a los papeles. Nosotros estamos trabajando con la gente del REPOC, que es un área provincial que se dedica también a acompañar a las instituciones en cuanto a regularizarse. Y, bueno, van a estar el jueves 6 de julio, van a estar haciendo una jornada acá en Chacabuco, que ya también vamos a hacer la convocatoria para todas las instituciones de capacitación en cuanto a comunicación, en cuanto a abastecimiento económico. Y también van a traer dos oficinas móviles para la atención. Como te decía, el REPOC lo que hace es inscribir a todas las instituciones y a través de ahí después acompañarlas en cuanto a asesoramiento y demás. Eso va a ser el jueves 6 del mes que viene y, bueno, ya vamos a estar dando más información. Antes del 6, digamos, tenemos una jornada que realizamos conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, con la delegación de acá de Chacabuco, con la doctora Olmos. Estamos organizando para el 27 en el Consejo Deliberante una jornada que se denomina charla, debate sobre los conflictos que puedan tener algunas instituciones. Conflictos que se pueden generar en los barrios, en cuanto a las sociedades de fomento o en alguna institución. Así que, bueno, queremos informar a todas las instituciones a través de esta charla que sepan cómo interviene la Defensoría del Pueblo ante estas situaciones. Así es, la invitación es para todas las sociedades de fomento hoy viernes a las 18.30 horas acá en nuestra oficina Remedios Escalada de San Martín 236.